En Argentina, el aborto legal es tu derecho. ¿Sabías que la educación sexual integral es un derecho? La escuela tiene que ser un lugar seguro para hablar de prevención de abuso sexual, derechos sexuales, identidad, orientación sexual, vínculos, métodos anticonceptivos e interrupción del embarazo. El compromiso con la ESI es de la escuela y de toda la comunidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. ¡Que no vamos a hacer, que no se va a caer, que no se va a caer! Para el cierre llamamos nuevamente a una mujer de las ciencias, en este caso de la Antropología de la Universidad Nacional de La Pampa. Ella es Julieta Sonsini y nos da una reflexión de este ciclo completo de Gotas a Marea. Hacer un cierre de un programa que se llama De Gotas a Marea implicó para mí, bueno, una responsabilidad importante. Fue pensar y ver todos los programas y las temáticas que se estuvieron tocando. Temáticas que abordaron desde el 8M, aspectos vinculados con la violencia, con el género, con el trabajo, con las disidencias, con el arte, con pensarnos desde qué nos está pasando y qué idea de humanidad estamos generando. Cuando estudiaba Antropología, recuerdo que uno de los aspectos que veíamos se remontaba a qué representaciones de las mujeres había hecho nuestra humanidad. En ese sentido teníamos las venus, las venus paleolíticas de muy diferentes estructuras de acuerdo a si eran occidentales, orientales o siberianas. Y lo que me llamaba la atención y me llevó a reflexionar es en pensar cuáles son las esculturas que por ejemplo acá en Santa Rosa a la Pampa tenemos respecto de las mujeres. Y me llamó mucho la atención una de las esculturas y creo que una de las pocas porque en realidad reconozco que hay dos nada más en mi ciudad. Una es esta que vemos aquí atrás, que es una mujer que está mirando hacia el municipio. Y desde el municipio van a ver que es la única escultura que también se puede observar desde aquellas ventanas, desde el ámbito del poder local. Una mujer que aparece también desnuda, al igual que muchas de estas venus y en este caso con un vínculo hacia el agua. Otras de las esculturas tienen que ver justamente y bueno, hace referencia aquí a la plaza y a una propuesta que hicieron también mujeres de aquí de Santa Rosa de por qué nuestra avenida San Martín, que bueno, tiene San Martín también aquí atrás en el marco de la plaza como padre de la patria, no podía tener también incluida a la madre de la patria, a María Remedios del Valle. Y bueno, esa es la otra escultura que hay en Santa Rosa y no hay más, no hay más esculturas de mujeres. Si bien hay murales, me llamó mucho esta atención de cómo mostramos también desde nuestra época, desde nuestros días, aquellas mujeres que empezaron a ser representadas en un arte móvil, en figurillas pequeñas como las venus paleolíticas. ¿Qué nos ha pasado en todas estas décadas, siglos y milenios de nuestra humanidad? Bueno, yo creo que nos ha llevado a repensarnos el lugar en la historia, pero la vida cotidiana, nuestros vínculos, cómo convivimos, cómo culturalmente nos pensamos y cómo actuamos. En este sentido, y lamentablemente creo, estamos inmersos en un sistema que cosifica a las personas. Rita Segato justamente nos habla de una contrapedagogía de la crueldad, es decir, debemos fomentar una pedagogía que nos lleve a generar comunidad, que nos lleve a vincularnos y a ejercer nuestros derechos, a no sentirnos cosificadas siendo objetos y cosas en este mundo capitalista que parece ponerle valor económico a nuestras vidas, a nuestra forma de vincularnos y parece que todo lo demás no importará. En mi paso por la universidad, así como vi antropología, también me formé en metodología de la investigación. Y esta investigación que hace que las personas reflexionemos y creemos, de crear, ¿sí?, en nuestro mundo a partir de los deseos. La investigación ha llevado a ponderar cuál es el conocimiento que tiene que ser reconocido por el poder, que tiene que ser reconocido como tal y valorarlo. En este sentido, nuestra humanidad ha pasado por diferentes formas de generar conocimiento y hoy en día el conocimiento científico ya no es el dueño de la verdad. La verdad es discutida científicamente como criterio. También se replantea todo lo que tiene que ver con las certezas en nuestro mundo y a partir de allí surge un nuevo momento histórico que es justamente el de crisis de paradigma. Esta crisis nos lleva a vivir actualmente en un momento de incertidumbre, en un momento de transformación, donde no solamente cambia el conocimiento, la generación de conocimiento y de sentido, sino también se pone en crítica y en duda la forma que tenemos de organizarnos económicamente, la forma que tenemos de organizarnos políticamente, cómo nos vinculamos socialmente. Y nuestra humanidad, volviendo a ese tema, lleva a replantearnos hoy en sociedad, a no angustiarnos, pero sí a tomar medidas inmediatas respecto de lo que se considera y a dónde hemos llegado a esto que es el cambio global. No solamente un cambio climático, sino a una situación en la cual nuestra vida también está en riesgo como especie. Estamos en un sistema, un sistema que es patriarcal, pero es un sistema mercantilizado, es un sistema capitalista, un sistema que cosifica a las personas, un sistema donde parece ser que hemos perdido valores, sentimientos, emociones que tienen que ver con nuestro lugar en este ambiente, en esta naturaleza, en este mundo. Hemos perdido un lugar, digo, porque tenemos que reflexionar qué hemos hecho con nuestro vínculo, con los demás, con los otros, con las otras, con la alteridad, pero también con otras especies, con cómo vivimos y hacia dónde vamos. Hoy por hoy en educación se habla también de lo que serían tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con las políticas vinculadas del cuidado y la educación. Uno es la educación sexual integral que nos lleva a hablar acerca de cómo nos estamos vinculando, cómo podemos como sociedad mejorar en el entendimiento, mejorar en las relaciones, en la diversidad y respetarnos mucho más. Este respeto transita también lo que es la educación ambiental, el rol de las mujeres, el pensar otro mundo y otros vínculos es posible y esto se va a ver reflejado en una transformación que es inmediata y que es urgente. Y por otro lado, repensar cuáles son las instancias que hoy nos vulneran a nivel violencias. Y en ese sentido tenemos no solamente la violencia de género, sino la violencia económica, la violencia que se traslada a la violencia ambiental en el sentido de que estamos destruyendo aquello que nos permite sobrevivir en este planeta. Y por otro lado, las violencias que atacan a nuestros niños y niñas, siendo la principal causa de mortalidad también en la Argentina, todo lo que tiene que ver con la violencia vial. Entonces, pensar y repensar cómo vivimos creo que es el gran desafío y en este pensar los desafíos, creo que gotas y mareas, de gotas a mareas, implica pensar que, bueno, no cada gotita está aislada, sino que podemos formar una marea que avance en la transformación. Pero por otro lado, pensar que también las mareas son influenciadas por la luna. La luna también se vincula con la feminidad. Y creo que, pensado en dolores de lo ambiental, las mareas también son energía. Las mareas pueden ser esa energía que moviliza y transforme al mundo. Y creo que ciclos como este deberían seguir estando, reproducirse, y por muchos años más. Muchas gracias por considerarme y saludos a todas, a todos y a todes. En Argentina, el aborto legal es tu derecho. Si quedás embarazada, tenés opciones. Ya no estás obligada a continuar un embarazo no intencional. Tenés derecho a decidir, según tus planes de vida, un aborto seguro y legal. En toda la Pampa, consultá llamando al 02954 15 59 53 92. Tu llamada es confidencial. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito.